Muy buenas noches, feliz año nuevo, qué bonito encontrarnos ya en este 2012. Yo soy Carolina Rocha y esta es Perspectiva 3 de su revista informativa. Oiga, ¿qué tal le fue la última noche del año? Déjeme decirle que en México y obviamente desde el resto del mundo, pues el festejo fue suntuoso, vistoso. Pero primero lo primero, comenzamos en el otro lado del mundo, a donde primero llegó el 2012, fue en Australia y en Nueva Zelanda. Allá los festejos se desbordaron, ya sabe cómo es. En Europa desfiles, carnavales y juegos pirotécnicos recibieron justamente a este 2012. En América Latina no se quedó atrás, también América del Norte, donde nosotros estamos, usted ya sabe, para celebrar. Terminar un calendario y comenzar otro, pues representa siempre un gran festejo mundial, ¿cómo de qué no? El 2012 por fin llegó. En diferentes partes del mundo, millones de personas celebraron la entrada del nuevo año. En Australia dieron la bienvenida al 2012 con un espectacular show de fuegos artificiales. Siete toneladas de artefactos pirotécnicos estallaron en el aire. Una de las cuentas regresivas más emotivas fue la de Japón. Cientos de personas aventaron globos al cielo al llegar a cero. En otras partes de Asia, edificios emblemáticos se iluminaron con la cifra 2012. Otros más estallaron de color. Poco después, en Dubái, los más de 830 metros de altura de la Torre Califa se iluminaron por completo. Simplemente fantástico. En Rusia, miles de personas llegaron a la Plaza Roja de Moscú para observar el hermoso espectáculo de fuegos artificiales y explotaron detrás de la Catedral de San Basilio. En Egipto, cientos de personas se reunieron en el centro del Cairo para despedir el difícil año que vivieron y para rendirle homenaje a los que murieron durante el levantamiento democrático. Después le tocó a Alemania. Miles de personas presenciaron cómo la puerta de Brandenburgo se abrió para dar la bienvenida al año nuevo. Y en el Reino Unido, el London Eye se cubrió de fuegos artificiales mientras se escuchaban las 12 campanadas del Big Ben. Instantes después, la también llamada Rueda del Milenio fue alumbrada de distintos colores para terminar de vestir de magia y fantasía el cielo de Londres. Y pasamos a América. Donde terminó la espera para miles de personas en el Times Square, que juntas furiaron la cuenta regresiva. Justo a la medianoche, más de 300.000 luces descendían junto a la gran esfera de luz decorada con 3.000 triángulos de cristal. Allí estuvo Lady Gaga, quien fue una de las artistas invitadas. En Brasil, la fiesta fue en la playa. Copacabana y Río de Janeiro recibieron a millones de visitantes que disfrutaron de más de 16 minutos de pirotecnia. Así dio el mundo la bienvenida al 2012 con alegría y con deseos de paz y bienestar. Azteca Noticias. Oye, eso más allá de nuestras fronteras, pero aquí en México, en el interior de la República, se vivieron con ritos, bailes, luces, todo para despedir al 2011 y recibir como se debe a este 2012. Vamos a ver cómo se vivió, pues sí, este cambio de piel, el cambio de aire. El 2012 entró a lo largo y ancho de la República Mexicana. Así lo recibió Mazatlán, Sinaloa, con un espectáculo multicolor y de pirotecnia en el cielo. Por casi media hora iluminaron todo en los alrededores. Cientos de personas se dieron a la cita para brindar y presenciar el espectáculo que se pudo ver desde el malecón durante cerca de media hora. Ahí mismo en el norte, pero en Monterrey, el ambiente fue de lo mejor. Ya sea en una reunión privada con los familiares o los amigos, o en el evento masivo donde todos eran conocidos. La fiesta estaba garantizada. Entre gritos, llantos y abrazos prolongados, los regios celebraron el Año Nuevo muy animados. El 2012 hizo acto de presencia en la Perla de Occidente, Guadalajara. Bailó, cantó y vibró. La fiesta simplemente se hacía presente en cualquier punto de la ciudad. La euforia corrió como pólvora de felicidad. En el centro del país, la capital de la República Mexicana, los festejos no fueron menos. En medio de un concierto, muchos esperaron la llegada del 2012. Así los fuegos artificiales nos regalaron esta hermosa postal del Ángel de la Independencia, testigo del año venidero. Y la fiesta continúa en el corazón del país. Y donde los festejos se extendieron por horas y horas fue en Veracruz. Ahí algunos aprovecharon para improvisar el festejo hasta el amanecer. Y en lo que esperaban, algunos decidieron ponerse más cómodos. Otros, de tanto esperar al astro rey, siguieron brindando hasta terminar un poco desorientados. Hasta que el sol iluminó la celebración. Así se festejó en Veracruz hasta el amanecer, aunque hubieron algunos que ni tiempo les dio de regresar a casa. Así se vivieron los primeros minutos del 2012. Un año que comienza lleno de propósitos, pero sobre todo lleno de entusiasmo y optimismo para enfrentar los siguientes 365 días. Con información de corresponsales, Azteca Noticias. Mire, dejamos por un momento este recuento anual para darle a conocer información importante que surgió hace unas horas. Vamos a ver de qué se trata. Esta es la información más importante generada este 1 de enero del 2012. La conferencia del Episcopado Mexicano confirmó que el Papa Benedicto XVI arribará a Guanajuato el próximo 23 de marzo del 2012 en su próxima visita a México y se entrevistará con el presidente Felipe Calderón. Capturan en Culiacán, Sinaloa, a Ramiro Rendón Rivera, alias El Rami, principal fabricante y abastecedor de armas de fuego para el cártel del Golfo del Pacífico. La Policía Federal rescató al padre Alejandro Zonalín de Guerra de manos de indígenas de la Sierra Norte de Oaxaca, quienes lo retuvieron encarcelado en su comunidad. Murió Gonzalo Miguel Rivas, empleado de la gasolinera que resultó herido en la manifestación de los normalistas de Chilpancingo Guerrero el pasado 12 de diciembre. El volcán Popocatépetl inició activo el año. En las últimas 24 horas registró 14 exhalaciones de baja intensidad de vapor de agua y gas. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en fase 2, color amarillo. Este domingo ingresó el frente frío número 23 por el norte del país, por lo que mantendrá las bajas temperaturas y las lluvias en gran parte de la República Mexicana. Un sismo de 7 grados en la escala de Richter sacudió el sureste de Japón este domingo. No hubo daños en la planta nuclear de Fukushima ni pérdidas humanas que lamenta. Oscar Gómez Romero, Azteca Noticias. 3 kilos 200, espero que estén bien, gracias a Dios. Que es lo que me importa más que nada, que estén bien. Es que la quiero mucho y que la amo igual. Y más ahora que ya tenemos a alguien, pues por quién preocuparnos más. Así recibió don Miguel el año nuevo, con la mejor noticia que pudieron haberle dado, el nacimiento de su primer hijo. Su esposa entró al hospital la tarde del 31 de diciembre, iba a consulta y se quedó. Bañando a mi hijo, estoy esperando mi noveno nietecito. Se siente gusto, se siente alegría. Pues feliz, esperando al nuevo nieto. Ojalá y esto marque la diferencia en otros años, de felicidad, de compartimiento, porque es lo que vamos a esperar ahorita, a ver qué pasa. El tiempo en la sala de espera era eterno. El trabajo de parto se prolongó por muchas horas, pero pasaditas de la medianoche la buena nueva llegó. Muy contenta de tener un bebé en nuestra familia. Y pues darle gracias a Dios que valió la pena la espera de estar aquí, pues desvelándose. De maravilla. De maravilla. Sí. ¿Qué le diría a su bebé si lo tuviera aquí enfrente? No, pues que lo quiero mucho, que lo amo, que ya quiero cargarlo. En un hospital comenzaron este 2012, pero con dicha felicidad y un nuevo bebé. Sin duda el obsequio más grande que Dios nos puede dar. Ulises Grajales Valdivia, Azteca Noticias. Oiga, pues sí, por fin llegó el 2012 y aunque los expertos, mire, ya explicaron, justificaron, descartaron que no se va a cumplir ninguna profecía de desastre. Bueno, pues usted ya sabe, siempre hay quienes todavía hacen esas conjeturas y las malas interpretaciones del calendario maya. Allá ellos, ve usted. El año acaba de terminar, pero en esta ocasión no todos respiran ese aroma de festividad que normalmente se encuentra en el aire en estas fechas. Y es que el 2012 ha llegado, y junto con él, todas y cada una de esas conjeturas apocalípticas que lo acompañan. Desde los mayas, hasta reconocidos profetas, y uno que otro fantoche que no sabe ni lo que desayunará al día siguiente, han ubicado el 2012 como un año bastante complicado. Algunos hablan sobre terribles terremotos y tsunamis que destruirán el planeta. Otros de epidemias y hambrunas que terminarán con la raza humana. Y quizás los más, ¿cómo llamarlo? Avanzados. Sobre una terrible revolución robótica. Lo cierto, es que nadie sabe con certeza qué pasará. El cambio de un ciclo, de un ciclo viejo, que termina y comenzar un ciclo nuevo. Y aunque seguramente el año que entra no se acabará el mundo, sí habrá terremotos, inundaciones, hambruna y sequías, entre muchas otras cosas, al igual que todos los años anteriores. Esto, sin mencionar que el cambio climático nos seguirá cobrando factura. La intención es trabajar hoy para que puedas reducirse el riesgo de temblores, reducirse el riesgo de volcanes haciendo erupción. Lo bueno de todo esto es que esas predicciones fatídicas son puras conjeturas. Y quizás, lo peor que pueda pasarnos es que un grupo de extraterrestres llegue a la Tierra y pretenda secuestrarnos, igualito que como le hicieron al piporro. ¡Vaya, maldita! ¡No sean montoneros! Brasil Cruzalzar, Azteca Noticias. Bueno, y esta semana ya completamos nuestro resumen anual, pues con los hechos que trascendieron durante la segunda mitad del año. Oiga, es que aunque es año viejo, vale la pena recordar que no. México comenzó la segunda mitad del año con mucha agua. Veracruz volvía a ser zona de emergencia por intensas lluvias. En Hidalgo se desbordó el río Salado. En el Estado de México, una fisura en un borde del río de los Remedios inundó los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec. Se metió todo el agua en todos los cuartos, todo, no recatee nada, nada. 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 ¿Cuántos viven aquí? Son una, dos, tres, cuatro viviendas. ¿Y dónde están? Este, tuvimos que sacar a la gente porque pues el agua llegó hasta arriba. Julio también trajo tragedias para Noruega. Andrés Beirin, un joven de 32 años de ultraderecha, cometió dos atentados terroristas. Uno ocurrió en un edificio de gobierno y el segundo fue un tiroteo en un campamento de jóvenes. 76 víctimas fue el saldo. La Organización de las Naciones Unidas declaró hambruna al sur de Somalia, solicitando al mundo ayuda. El Casino Royal vistió de luto a México. Ay, mamá, ya estaba jugando. ¿No les conteste el teléfono? No, mera, ella me habló por teléfono, que se estaba incendiando el... y ella corrió al baño. Señor, ¿tiene un hijo ahí, un parís? Es mi hija, la que trabaja ahí. ¿Lombró alguna comunicación ya por teléfono? No, con ella no, no nos contesta. Pues mi esperanza es que Diosito me la cuide. 76 víctimas dejó el atentado. Veracruz se conmocionaba. Alrededor de las 17 horas, en el paso a desnivel del bulevar Ruiz Cortines en Boca del Río, fueron localizados varios cuerpos abandonados en dos camionetas. Antes de concluir septiembre, el rey del humorismo blanco, Gaspar Enayne Capulina... No sé, no sé, no sé, a lo mejor, ¿quién sabe? ...falleció por las complicaciones de una úlcera gástrica. En octubre, tras años de lucha contra el cáncer de páncreas, fallece Steve Jobs. En noviembre, México volvió a perder a un secretario de gobernación en un accidente aéreo. Con él, fallecieron siete colaboradores más. De acuerdo a la información disponible hasta este momento, en el lugar y hora del siniestro, se presentaban capas de nubosidad a baja altura y reducción de visibilidad. Así cerrábamos el año los mexicanos. Un temblor de 6.8 grados Richter irrumpió el fin de semana guadalupano. Sal, Cristóbal, sal, 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 me voy. Sal, me voy. Con información de Elia Gutiérrez, Azteca Noticias. Regresamos al 2012 con las escenas que seguramente, eh, vivimos en estas fiestas. Recibimos el año nuevo muy contentos, pero algunos aún muy pasados y no precisamente de peso, sino de agallas. Otros, aunque no estén pasados de copas, son pesados. Vea lo que provocan. ¡Ah, qué paz! Estas festividades dejan extraño. Pero si no mire a este incauto que sigue festejando el año nuevo, de qué manera vea cómo lo hace. Otros pagan sus culpas en pleno 2012 y quieren hacer un boquete para escapar. ¡Hey! Está detenido, por favor. No pierda de vista la línea, pero no lo haga tan cerca. Y otros, de plano, por más que lo intentan, del suelo no pasa. Así es el adiós al 2011 y la bienvenida del 2011. Oscar Gómez Romero, Azteca Noticias. Mire, del humor nos vamos a los números del 2011. Yo no sé si usted recuerda esta serie que presentamos en mayo, Los Cuentos del Conteo. Ahí conocimos Jicotitlán, Oaxaca, una población casi desértica. Hoy en portada recordamos el rincón más deshabitado de México. Somos más de 80 millones en el caos urbano. Más de 11 ciudades con poblaciones de más de un millón de habitantes. Y en el otro extremo están los rincones más olvidados de México. 180 mil localidades con menos de 2.500 habitantes. El récord lo tiene Jicotlán, Oaxaca. Para llegar al municipio menos poblado de todo México, nos dirigimos al sur del país. Tomamos carretera, caminos, terracerías. Subimos cerros, rodeamos por curvas cerradas, montañas. Cruzamos Sinaxla con sus tan solo 450 habitantes. De Jambuitlán. De Jupán. Y ya cuando se terminó el asfalto, cuando nos quedamos sin carretera, llegamos a Magdalena, Jicotlán, el municipio menos poblado de la república. En todo el pueblo no suman ni 100. 84, 86 habitantes. Son 12 niños en la primaria, 28 jefes de familia, esposas, tíos, abuelas. Es muy poca la población. Hay aproximadamente 180.000 localidades con menos de 2.500 habitantes, en donde vive aproximadamente el 25% de la población. A nuestra llegada, la primer muestra de vida fue de Marta. Estaba sola en su casa y nos permitió la entrada. Yo nací aquí en Jicotlán. ¿Por algo destaca? Pues por ser el municipio más pequeño del estado de Oaxaca, de los 570 municipios que hay. La población es muy chica y pues no hay muchos habitantes. Es que mucha gente sale por lo mismo que no hay un medio de... Bueno, no hay trabajo aquí en el pueblo y se sale. Por eso son raros los hombres jóvenes, los niños, las niñas en este lugar. Solamente tenemos una primaria. ¿Cuántos alumnos? 12 alumnos. Si me dicen algo que cree que es bueno, de ser el poblado más chico de... El municipio más chico de todo México y lo que cree que es malo. Lo malo es que pues como no hay trabajo, entonces la gente pues emigra. Y lo bueno pues que se mira más gente no va a vivir acá, ¿no? Las áreas urbanas crecen por migración y por migración también se están despoblando algunas localidades, el número importante en el país, en entidades como Puebla, como Oaxaca. Todo está donde se debe, una plaza con reloj y kiosco, una clínica impecable de salud, una escuela, una cancha de básquet, una catedral, una maqueta perfecta para armar un set de hollings. Pero requieren extras, porque ni en sábado por la tarde el pueblo tiene vida. Bueno, y dígame quién no quisiera la plaza de Santa Magdalena, Jicotlán, limpia con esta catedral tan bella, es sábado, son las tres y media de la tarde. ¿Y cuál es el único gran problema? Que no existen habitantes que puedan disfrutar. Nos cuesta mucho mantenerlo así limpio, sobre todo que somos poquitos, pero aquí hay un sistema de trabajo que se llama tequio, que es trabajar sin recibir un centavo, que lo hacemos todos los martes. Los caminos, las calles, pintar el palacio, la iglesia, el reloj, el panteón. Recorrimos las calles y cosa rara, un hombre con trabajo. Buenas, don. ¿Puedo pasar? Es un paisano, pues, y viene un maestro y estoy ayudando aquí. ¿Tienen ustedes más gente afuera de aquí que adentro de acá? Sí, casi la mayoría está afuera. Aquí los que estamos aquí son pocos, y a veces cualquier trabajito, pues aquí estamos. ¿Y le gusta vivir aquí? Sí. No, pues, es que así lo puedo hacer como regresé. En Magdalena ya casi nadie echa su losa, o construye su casa, pues. Esas sobras, por donde uno voltee hay una deshabitada. De hecho, el milagro es encontrar dos casas en la misma acera con gente dentro. Uno sabe que ahí hay vida, cuando de pronto, como sacada de una postal, surgen imágenes del niño, la madre y las obesitas. Buenas tardes. La tuve a cuidar. ¿La puedo acompañar? Vamos. Pero, ¿y se guardaron solas? ¡Qué bárbara! No, se gana ahí el sacate. ¿Cómo es la vida? Pues, tranquila, pero todavía se las veo uno para... para ir, para comer. Para comer. Carlos, ¿tú vas a la escuela? ¿Muchos alumnos? Toma dos. ¿Y a ti cuántos alumnos te tocó tener? Todavía éramos 30. Se tienen que ir a otro lado a estudiar y ya, ya se quedan por allá. Me voy los lunes y regreso los viernes. ¿Tú crees que te vas a hacer grande así, como tu mamá quiere este pueblo, o te vas a ir? Sí, tal vez me voy a ir. ¿Saben más o menos cuántas casas tienen habitadas y cuántas de salida? Pues, pues, habitadas eran unas 40. Y de las habitadas tenemos un censo como de 110 tomas de agua. De ahí deducimos que son como 120 casas. Los jóvenes se van. Salen de la primaria, no hay secundaria. Se van a México, a Oaxaca, a Veracruz, a Puebla. Ya no regresan. Regresa ya el viejito, el que ya lo pensionan. Don Nicolás nos mostró el pueblo, sus callecitas impecables y vacías. Dice que del gobierno no reciben casi nada. Y es que con sus votos, ni cómo llenar una urna. La mayor parte del PRI aquí ganaba. Los 80 votos, los 80 eran del PRI. Son muy poquitos, no somos rentables políticamente. En tarde de sábado, nos lleva a la cantina. Acá es donde venimos a tomar la copa. Inés, gorda. Inés, buenas tardes. ¿De qué tienes? ¿De qué amargo tienes? Ay, este anís, este cojote, amargoso. Saludos, saludos. Si no, no. ¿Listo? No, sí, sí. Pruébelo, amigo. Amigo, pruébelo. A ver. Todos son muy sabrosos, muy ricos, muy sabrosos. No, no hay gente. Muy poquita. No se vende harto, pues no hay... Por lo mismo que no hay gente. Para la gente que no, pues que está descubriendo este pueblo, y que no lo conoce, ¿usted qué mensaje le diría sobre su pueblo? Pues, ¿qué les puedo decir? Pues que esa gente que anda por ahí, que se viniera todo acá en el pueblo, para que haya gente en el pueblo. Porque, pues, así se va acabando más la gente. Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias. La pregunta que yo le hago, cada ocho días casi al terminar el programa, ¿se las perdió? Ya las tenemos. Pero en este primero de enero, las seis imágenes que le debíamos de los últimos seis meses del año pasado. La pregunta que yo le hago, cada uno de los últimos seis meses del año pasado. La pregunta que yo le hago, cada uno de los últimos seis meses del año pasado. La pregunta que yo le hago, cada uno de los últimos seis meses del año pasado. La pregunta que yo le hago, cada uno de los últimos seis meses del año pasado. Volvemos. ¡Ájala, qué niña, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar este primer programa del año con buena música. Y, ¿por qué no? Con esta chamaca, se llama Zoe, tiene siete años. Y la verdad es que qué forma de tocar este clásico de Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, en la guitarra eléctrica, ¿eh? Vea con qué facilidad lo que pasa. Es que de su familia viene este don, pero aunque sea familiar, pues a nosotros nos dejó asombrados. O sea que así es como vamos a despedirlo. Y ya sabe, lo veo dentro de ocho días, en 2002. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!